¿Puedo tener tu atención, por favor? Si esto fuera poco, sortearemos dos pasajes a Caracas, ida y vuelta, completamente gratis, a nombre de Steam on Travel. Benenín, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entrada, 5 libras. En la rueda, al lado de Tower of London. Estación de metro, Tower Hill. La rumba de los 3 años de Benenín. La única y original fiesta venezolana del UK. Ladies and gentlemen, a gozar. No te la pierdas.